Daños muy considerables, uno de ellos que nos atacó, vino a afectar o cayó cuando precisamente estaba la floración y prácticamente parte de la floración se quedó a perder, además de que todas las plantas terminaron dañadas, la producción se va a mermar, yo estamos calculando que por ahí como un 50% de afectación tenemos y no tan solo en el café, sino que estamos hablando de todos los productos o los árboles brutales que sembramos dentro del café, tan incluidos los plátanos y las diferentes variedades de plátanos como son el plátano rotal y el plátano morado, todo está afectado, si hay afectaciones, lo mínimo yo creo que el 50%, pero terminando de hacer las estimaciones yo creo que va a subir eso al sembrar. ¿Cuáles son los municipios a donde viene estos plantillos y si ha hablado con otros productores y le ha dicho yo también tengo afectaciones? Bueno, las afectaciones han sido lo que ha sido todo el municipio de Córdoba, Chocamán, parte de por lo que no hay cafetales, y Huatlan del Café que es uno de los más afectados, Huatlan, 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 son los municipios que hasta la fecha sabemos que están más afectados, pero también ya las granizadas han empezado a surgir en la parte más baja, como es el atollaje, el paso del macho, ahí falta cuantificar toda esa parte. Ok, ¿algo más que desagrega del tema? ¿Va a subir el café? Seguramente los costos van a subir de la producción, si al haber menos producción, los costos van a aumentar. Eso es indudablemente que ahora sí lo hacemos, y esperemos que no suban los fertilizantes, porque ese es otro golpe más que tenemos a los cafeticultores.